Ahora sí, regresamos al panel. Vamos a hablar de los temas de deportes previstos para el programa de hoy. Hugo Nelson. Así es, señora. Día viernes, obviamente, previa de lo que va a ser un fin de semana a todo deporte. Y arrancamos, sí señor, con la BBBC. Con la BBBC. De Boedo. La BBBC de Boedo. No es de Londres. Exactamente. Aparte le agregamos una B más. Ah, estaba Agüero también en la cancha. ¿Qué significa? No, bueno, es un perrito que ingresó. Este es un anticipo. ¿Se llama Agüero el perro? No, Pablito creo que le decía. Pablito, Pablito, Pablito. Me parece, ¿eh? Pero bueno. Pero rebelde, ¿eh? Rebelde. Pablito, Pablito. Miren, no hacía caso. Después le vamos a contar esta historia a nuestra gente de lo que sucedía ayer en el Bajo Flores para el triunfo de San Lorenzo de Almagro frente al palestino chileno. Está lindo. Este es uno de los temas previstos entonces para el programa del día de hoy. Y tenemos un tema que compete al canal. ¿Al canal? A los chicos de Un Buen Día. A la gente de Chaco Televisión. Porque están viajando junto a la delegación del Instituto del Deporte Chaqueño a representar a la provincia a Mar del Plata a los Juegos Evita. Muy bien. Ellos son Oscar Pietra, Walter Denaro, Walter Denaro, Oscar Pietra. Que no van a jugar a nada, pero aclare. No va a alterar el producto porque son dos profesionales de aquello que van a cubrir estas alternativas que llegarán desde la Ciudad Feliz y ojalá que sea con mucha alegría para el deporte chaqueño. Ahí está. Vamos a estar muy pendientes. Así que saludamos y deseamos muchas bendiciones también a Oscar Pietra, a Walter Denaro que están ya dispuestos al viaje y con muchas expectativas. Por supuesto, porque escuche como dice la música en una playa junto al mar. Imagínese dos locos libros en Mar del Plata. Ah, los bañeros locos serían, ¿no? Los bañeros locos cuatro. Claro. Periodistas locos. Bueno, y también vamos a hablar de una jornada de capacitación gratuita que se está haciendo en el Club Regatas Resistencia, que es la introducción al deporte adaptado, que había arrancado en Charata, que ahora se hace Resistencia y obviamente vamos a tener palabras de los protagonistas para este hecho que es muy importante para la provincia y sobre todo para estos chicos que tienen esta posibilidad actualmente y que siempre es bienvenido. Muy bien. Y también, bueno, vamos a reiterar las formas de comunicación para que la gente mande con la palabra Cinema Center y con la palabra Ruletona sus intenciones de participar en los sorteos de entradas para ver cine el fin de y también para participar el viernes que viene de la instancia de sorteo para hacer girar la ruletona. Te podés llevar cocinas eléctricas, computadoras, te podés llevar también bicicletas, pelotas de fútbol, pelotas de básquet, mini pímar, de todo te podés llevar con la ruletona el próximo viernes en el bloque de Lotería Chaqueña y también cada semana las entradas para Cinema Center. Todo esto enviando mensajes al 3624747919. Así que así entonces pueden ustedes participar con estas palabritas, Cinema Center o Ruletona de cualquiera de las dos instancias de sorteo. Vamos a enviarnos un saludo muy especial al negro. ¿A quién? Claro, a Ariel que está enfermito. Pobre, sí. ¿Quién está enfermito? Claro, está enfermo, está enfermo. Ramírez, le hizo mal el chamamé. Está trabajando, pero está difónico, está sin voz. Que se cuide. Hoy está más adorable que nunca. Está bueno que no se lo escuche. Le hizo mal el chamamé ayer. Está bueno que no se lo escuche. Sí, está bueno que no hable. Sin mí no está, está sin voz. Ah, sin voz. Mándale un saludo, mándale un saludo. Le pido, por favor. Hola, negro. Una palabra de aliento, algo. ¿Qué te recupere? Te queremos, negrito. La verdad, te queremos mucho, te extrañamos, pero sabemos que también sos útil en lo que estás haciendo porque sos un gran productor, aparte de un gran artista, de un gran productor y ahí están tus amigos los perros que también te mandan estos saludos. Ahí está. Bueno, viste, vamos a apachucharlo un poquito porque viene el fin de Iberra, allí se pone como mal, en fin. Bueno, muy bien.